La pregunta que da título a este artículo sigue sin respuesta clara, porque Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, está desaparecida, luego de dejar de asistir a la corte donde su esposo enfrenta juicio. La respuesta oficial es que Coronel simplemente se está tomando un descanso para asuntos personales y atender a sus hijas gemelas, las cuales procreó con el Chapo. Los principales abogados de su esposo, Jeffrey Lichman y Eduardo Valareso, afirmaron que ella está bien, atendiendo asuntos de familia. Ella está bien. Solo tuvo que ocuparse de algunas cosas, dijo el abogado Valareso. Algunos medios, como HM Media, afirman que Coronel está en México, pero otros indican que sigue en Nueva York. De cualquier modo, siendo ciudadana estadounidense ni haber investigación conocida en su contra, no tiene problema para entrar y salir de Estados Unidos. Reportes indicaron que el Chapo se sorprendió de no verla en la corte, pero resulta improbable que sus abogados no anunciaran a su cliente la ausencia de la exleina de belleza durante unos días. La ausencia de Coronel desató todo tipo de suspicacias, luego de que había acudido religiosamente a las audiencias del narcotraficante en Brooklyn, donde incluso es uno de los atractivos principales, debido al revuelo que ocasiona. En una reciente entrevista ella dijo que estaría en el juicio porque era lo que cualquier esposa haría, pero su ausencia envió un mensaje distinto. Coronel también ha dado pausa a sus redes sociales, principalmente en Twitter, donde no ha publicado desde octubre, cuando dio de alta el perfil donde suma más de 42.000 seguidores. En Instagram, donde se tiene más de medio millón de seguidores, publicó un par de fotografías y colocó el Madison Square Garden como locación, donde el fin de semana pasado peleó el mexicano Canelo Álvarez.